Después del tradicional desfile que se hace cada primero de mayo, los trabajadores fueron festejados por sus empresas. La mayoría de ellos se reunieron en el conocido encierro del perímetro ferial, para escuchar música de tambora y convivir un tiempo entre compañeros. Venimos de comer y más al ratito unas cervecitas para festejar el día del trabajo. ¿A dónde fueron a comer? Nos contrataron un banquete, aquí por la comercial nos contrataron unos taqueros. Destejamos lo que fue el desfile de los trabajos, gracias, y ahorita vamos a tener un convivio de banda y nos la vamos a pasar muy bien, creo yo. Estoy aquí esperando a mi mujer, sigue la fiesta, vamos a por unas micheladas, a comer algo primeramente que se hace falta, unas micheladas y a seguir bailando, seguir la tambora, seguir la fiesta. Viva Aguascalientes y la feria. Libre, baile, comida, tomar, todos nuestros compañeros, todos juntos. Pura fiesta y saliendo nos vamos a la feria, seguirle un rato más. Un ratillo de relax y mañana a trabajar tiempo extra. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan.